Legendario, legendario, entrego uno LEGENDARIO A ver A ver Tenemos Dos frametitos O sea, las posibilidades de que salga algo bueno Son tan ínfimas Tan ínfimas como No sé Son muy bajas Sin embargo, si llega a salir algo bueno Sin embargo, si llegamos De alguna u otra manera a sacar Un legendario, o si llegamos a sacar Un personaje épico bueno Para mí esto va a ser una victoria Tenemos dos fragmentos ¿Ok? Las posibilidades están El tema es Rezarle a los dioses del RNG que nos dé algo bueno Nada más ¿No tienes plata? Sí, sí, tengo para abrir dos Tengo dos nada más Así que Tenemos que ver Qué tal Las posibilidades son bajas Pero lo último que se pierde Es la esperanza Así que Mínimo si sale un épico Que salga uno bueno Y si sale un legendario Me da igual cuál salga Con tal de que sea un legendario Por mí Yo voy a estar feliz ¿Ok? Así que vamos a intentar ¿Vamos con el primero? ¿Sale primero? Ay, tengo miedo Que salga Que salga uno bueno Por favor, es lo único que pido Que salga uno bueno Yo soy Una buena persona Intento ayudar a la gente Intento que salgan cosas buenas Intento Sacarle cosas piolas A la gente Así que Una cosa buena Te pido Te juro que para mí Es Para mí es re útil Esto Te juro que no lo tengo Y es necesario Porque yo lo veo En todas las arenas Chabón Lo veo en todas las arenas Todos los equipos de arena Tienen uno de estos Ok Ahora sale el legendario Ahora sale el legendario Sale en tres Sale en dos Sale en uno Legendario Legendario En tres, dos, uno Legendario Si carajo Si carajo Sacamos un legendario Viejo Si carajo Perdón Si carajo Si carajo No sé ni que hace Este Casadin Pero si carajo Viejo No sé ni que hace Capaz que suena poronga Pero sacamos un legendario Viejo Ya está Es suficiente para mí Es suficiente para mí Ok Vamos a ver las habilidades Para ver qué es lo que hace Review dentro del juego Eh Medio Medio ahí Medio ahí Pero es algo Legendario Legendario Nunca se lo ve mal Nunca se lo ve mal No pasa nada Vamos a ver cómo es El ataque uno Hace Ataque a un enemigo Y pone un Hit extra Si está bajo Increase Attack El muchachito Ok Ataca a todos los enemigos Y da un turno extra Si El ataque Mata a un enemigo Ok Aceptable Decente Digamos por ahí Ataca a todos los enemigos Da un extra turno Y resetea el cooldown De On the Hunt ¿Qué es On the Hunt? Esto Ok Si esto mata al enemigo O sea Esto lo vamos a tener que armar Para one shotear Por lo que veo O sea Esto es Directamente Para bajarle Los dientes A alguien Pone Perfect Bail Y 50% Increase de attack En el campeón Ok 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 Y la pasiva Aumenta el 40% Del daño Cuando atacas Mientras Perfect Bail O Perfect Bail ¡Suscríbete al canal!